Música Mirá, para mí se rompió un cañón principal de agua. No creo que alguien esté tirando el agua de la pileta, porque es continuo, es con presión. ¿Han hecho algún reclamo los vecinos? Mirá, hay varias rupturas de la red. Principalmente en la puerta de mi casa hay un caño roto que hace como un año, que yo llamé que lo arreglen, no vinieron. Es Muñoz y a media cuadra de esta, de Marcos Astres. ¿Qué excusa le dan cuando usted llama para no venir durante un año? No, que van a venir, pero no vienen. Mientras tanto, ¿cómo vive? El agua sale, continuamente se está perdiendo agua. ¿A su vez en su casa tiene presión? No, por reglamento tendría que ser una presión de 12 metros, más o menos. Y estamos usando bombas para subir a 4 metros. Imaginate que no tiene presión el agua, no hay caudal. Me imagino que le hacen un descuento en la factura, por no tener servicio. No, no, encima no hicieron un reajuste, así que por cloaca y por agua. Pero es normal ver que en cada esquina, en cada cuadra hay una pérdida de agua, continuamente. Muchas gracias. No se preocupa por venir a arreglarlo. Perdón, ¿y el tema de las cloacas está funcionando o también está...? No, no, las cloacas funcionan bien, al menos se nota que funcionan bien, porque a veces yo veo que en algún lado están destapando, así que por ese lado no... Bueno, solo solucionan el tema del agua corriente. El agua, que es lo más importante, que tenemos que cuidar. Y como verás, la empresa no... Y encima dicen que tienen un solo grupo para todo San Miguel, imaginate. Y por lo menos más de 6 días. Que viene agua, agua y no hay forma de que... Ya hemos hecho los reclamos y dicen que no tienen gente. Nosotros estamos sin agua casi siempre. Por ahí viene un hilito a la madrugada. Y si podés llenar los tanques, llenalo. Y si no, fuiste. O sea que paradójicamente se desperdicia en la calle y le falta dentro de casa. No hay presión de agua. Nada. ¿En qué calle está usted? Marcos Astre y Daría Casa. No hay presenta. No hay presencia. Gracias por ver el video